Buenas YouTube, soy Virtus y voy a explicar la pestaña de estabilidad y expansión. Voy a entrar en detalle de cómo funcionan estas mecánicas para que tú te puedas apañar por tu cuenta. Esta es una de las pestañas más importantes que hay, va a ser larga, va a ser complicada, pero voy a hacer lo más claro posible para que así se entienda bien y tal. Así que sin más demora, vamos allá. Esta pestaña está debida en dos partes principales, la de arriba que nos da información genérica sobre nuestro país y la de abajo que nos da información sobre los rebeldes del mismo. Empezando por la parte de arriba, tenemos lo que es la War Exhaustion, que es un modificador que representa el desgaste sufrido en una guerra. Cuanto más alto, peor malos da. Escala hasta 20, pero decae en paz, como vemos aquí en esta flechita. Y además también baja por otros modificadores, como puede ser en este caso el optimismo o el defensor de la fe. Otra opción es gastar puntos diplomáticos para reducirla, como vemos en esta interacción de aquí. Por 65 puntos, antes de aplicar descuentos, podemos dejar hasta 2 de War Exhaustion. Justo debajo de esta hay lo que es la estabilidad. Y esto veremos aquí los modificadores que nos da o nos quita, dependiendo de si es positiva o negativa, porque va de menos 3 hasta más 3. La podemos subir gastando puntos administrativos y cuanto más alta está, más va a costar. Además puede aumentar o disminuir por eventos y por sucesos del país, como puede ser la muerte del rey o desastres, que vemos a continuación. En este recuadro de aquí salen los desastres, que son una representación de eventos o sucesos que pueden pasarle al país. Generalmente son malos y nos afectan hasta que no los solucionemos. En gris salen los desastres que están latentes, los que tienen una posibilidad de empezar. Pero no empiezan de golpe, sino que primero tienen que cumplir unas condiciones. En este caso el internal conflict necesita que no tengamos ningún desastre activo actualmente, que tengamos más de 1 de un rest y que tengamos menos de 0 de estabilidad. Esto ahora mismo estamos cumpliendo estas condiciones y si dejamos pasar el mes, vemos que este desastre empieza a estar en progreso. Ha dejado de estar latente para estar en progreso. Una vez rellenada la línea de abajo va a estallar dicho desastre. En general solo podemos tener un desastre activo, sin embargo podemos tener varios desastres progresando al mismo tiempo. Las condiciones para empezar el desastre pueden ser distintas de las condiciones del progreso. Las condiciones para parar el desastre pueden ser distintas de las que fueron para iniciarlo, de la misma forma que pueden ser distintas las condiciones para el progreso del mismo. Si cumplimos estas condiciones conseguiremos que esto pare definitivamente y vuelva a estar latente. Que si cumplimos una vez más las condiciones para que empiece dicho progreso, se iniciará una vez más el desastre. Es posible que pase también que no avance el desastre a un estar en progreso. Es decir, si yo no cumplo ninguna de las condiciones para que progrese dicho desastre, no avanzará el progreso y nunca estará ya desastre. Si este progreso llega al 100%, estallará el desastre y nos saldrá un evento y demás que nos notificará de dicho desastre, nos saldrá un malus bastante peor del que tenemos ahora normalmente y nos darán otras condiciones para finalizar dicho desastre. Los progresos de estos desastres van a progresar independientemente, cada uno con sus condiciones y sus progresos independientes, hasta que paremos los dos o uno de los dos estalle. Vamos a ver ahora cómo este desastre va a estallar el siguiente mes y aquí tenemos el desastre. Ha desaparecido el progreso del mismo y aquí tenemos el evento que nos dice qué postura queremos tomar, los eventos por cada desastre son distintos y aquí salen los modificadores que nos aplica este desastre. Actualmente el Religious Turmode no nos aplica ningún malus, pero sí que van a empezar a salir eventos relacionados con dicho desastre. Al siguiente mes, en principio, este debería pasarse, como hemos visto, a latente, porque si hay un desastre activo se detiene completamente y volverá a empezar. Vemos también que es posible tener otros desastres latentes para acabar este Religious Turmode, para que finalice este desastre. Lo que tenemos es que cumplir estas condiciones que nos pone aquí. En cualquiera de los casos, cada desastre tiene sus condiciones distintas, como he comentado, y os tenéis que mirar cada uno cuando salga. Visto los desastres, vamos a ir más abajo y vemos aquí la overextension, que depende de las provincias no coreadas que tenemos, ya sea por venta de provincias, conquista o de la forma que sea, si no tenemos una provincia coreada, contribuirá a nuestra overextension. Esto lo que hace es aplicarnos un malus según el porcentaje de la misma overextension. Como vemos aquí, pues nos sale este desplegable que nos dice todos los maluses que van en función del porcentaje de overextension que tenemos, y donde más abajo sale por qué tenemos esta overextension y cuánto contribuye cada una de las provincias que tenemos sin corear. Sin embargo, si se pasa del 100% de overextension, empiezan a salir eventos malos, aún si cabe, que son más perjudiciales. Así que hay que vigilar de no pasarse. Justo a la izquierda tenemos la eficiencia administrativa, que es un bonificador que conseguiríamos principalmente por absolutismo y por tecnologías, aunque es posible conseguirlo de otras formas también. Y esto lo que hace es reducir el coste de provincias, que nos cuesta en Wardscore en una guerra, el coste y el tiempo de corear dichas provincias y reducir el coste de integración de los sujetos. Todo lo que sea integrar y demás, se hace todo más barato y más rápido. Si clicamos en esta interacción de aquí de Managed, nos sale otro desplegable nuevo, donde salen todas las provincias que no tenemos coreadas, el development de las mismas, la cultura, la overextension que están contribuyendo y el coste de corear estas provincias, además del progreso del coreo y cuándo acabará dicho progreso. Este progreso depende de distintas cosas y aquí abajo tenemos un botón para corearlo todo. Debajo de la estabilidad tenemos el Government Capacity. Esto es un limitador que va en función de cuánto development controlamos. Sin embargo, no todo development cuenta igual. En general, un punto de development en un estado contribuye al 100%, por lo que 100 de development en estados usa 100 de Government Capacity. Sin embargo, si este development no está en un estado, sino que es un territorio, se reducirá el uso en un 75% de dicho development, usando entonces solo 25 puntos de Government Capacity. En una trae company la reducción es del 25%, por lo que usaría 75 puntos y así con varias cosas. También es posible reducir el coste por development con edificios. Hay distintos edificios que reducen el coste de dicho development en cada una de las provincias y también se puede con reformas de gobierno y otros. Además, hay formas de aumentar el máximo de Government Capacity, ya sea plano o multiplicativo, como vemos aquí unos ejemplos planos. Si nos pasamos de este Government Capacity, nos dan un malus y este malus va en función del porcentaje que nos pasemos de dicho Government Capacity. No es lo mismo pasarse de 100 de Government Capacity teniendo 500 de límite que pasarse 100 de Government Capacity si tenemos 1000 de límite. El malus será la mitad. Justo a la derecha de esto tenemos estados y territorios y nos da un poco de información de cuántas áreas tenemos en estados, cuántas áreas tenemos en territorios y el coste de esto. Aquí nos sale cada uno de los estados que tenemos, cada una de las áreas que tenemos en estados y pues sale el nombre. Después sale el development que tenemos en total en este estado. Sale el Government Capacity usado de este estado y cuántas provincias tiene. Además del coste en ducados a nivel mensual. Y lo mismo va para los territorios, con la excepción de que el gasto mensual es suponiendo que hagamos estado este territorio, puesto que los territorios no tienen mantenimiento estatal porque no son un estado. Aquí a la derecha tenemos el resumen de expansión, que es el rango colonial que tenemos, también usado para corear lo que es el crecimiento colonial de los settlers. Y aquí abajo tenemos las tres policies, que podemos poner una de ellas al mismo tiempo y que son permanentes. Eso solo se pone cuando tenemos un colono. Para empezar a colonizar debemos poner una de estas tres policies. Es qué actitud tendremos con los nativos. Si vamos a tolerarlos, si vamos a comerciar con ellos o si vamos a reprimirlos. Cada una tiene unos modificadores distintos. Son permanentes. A la que se las seleccionas se queda activa para toda la partida, a no ser que la cambies. Que para cambiar la tienes que pagar uno de estabilidad. Y justo debajo tenemos un rest nacional, disturbio nacional, que es una variable que muchos desastres tomarán en cuenta. Pasando a la parte de abajo tenemos los rebeldes latentes. Su objetivo y su resultado si ganan la revuelta. Ahora sale el número de provincias que está implicada en cada uno de los tipos de rebeldes. Sale el número de rebeldes que saldrán si consiguen, pues bueno, está ahí la revuelta. Y el progreso que va de 0 a 100%. Y esto funciona de la siguiente forma. Cada mes puede subir un 10%. La probabilidad de que suba dicho porcentaje depende de la cantidad de un rest que haya en las provincias implicadas. En este desplegable nos dice cuánto en cada provincia y cuántos años aproximadamente tardarán en salir. El tiempo que nos pone es un simple cálculo porcentual y orientativo. Así que es posible que estos rebeldes salgan en solo 9 meses en vez de 3,5 años si toca cada mes el 21,4% que tiene de subir el porcentaje. Y tenemos muy mala suerte, pero shit happens a veces. Tenemos la opción de manejar los rebeldes y se abre una pestaña más que nos da más información de qué pasará si un rebelde toma una provincia que no está controlada por un fuerte. Lo mismo va para todos los otros tipos de rebelde que a veces dan más autonomía y cosas varias. Cada tipo de rebelde hace unas cosas distintas cuando toma la provincia y tiene unos resultados distintos cuando consiguen o cuando fuerzan sus demandas, que es lo que pone aquí abajo. Si fuerzan las demandas, Sardinia en este caso será independiente. Y perderemos 10 de prestigio. En tema de interacciones tenemos varias cosas. Podemos aceptar las demandas y a tomar por saco. Podemos mejorar lo que es la estabilidad. Eso es para que no salten los rebeldes, porque para que salten los rebeldes es necesario que haya un rest en las provincias afectadas. Si consigo reducir a 0, el un rest de todas las provincias están afectadas aquí. Estos rebeldes desaparecerían, se volverían al 0% y desaparecerían y ya está. Poco a poco, porque esto va cada mes bajo un 10% también cuando se está cumpliendo estas condiciones. No baja de golpe. Así que podría subir mi estabilidad para que se reduzca al mínimo un rest de las provincias y así no salgan los rebeldes. Puedo hacer otras acciones, como puede ser harsh treatment, pero solo se puede hacer si está al 30% o más. Aquí está el coste de puntos militares y la base. Eso depende de la cantidad de rebeldes que hay, principalmente. Lo que podemos hacer también es provocar una revuelta. Eso lo que va a hacer es que salga el 50% más de rebeldes, pero los podremos eliminar y ya problema que nos sacamos de encima. Por ejemplo, yo puedo provocar esta rebelión en Sardinia. Van a salir 19 rebeldes en Sardinia, por aquí, y esto va a volver al 0%. Yo ahora puedo eliminar estos rebeldes y hacer una guerra o lo que sea en paz. Simplemente los puedo eliminar y problema menos. Lo que puedo hacer también es cambiar la cultura, pero esto no se puede siempre porque no puedes cambiar una cultura de una provincia que tiene separatismo. Así que esto es principalmente para otros tipos de rebelde como pueden ser nobles, particularistas o otros tipos que no estén relacionados con el separatismo. Aquí vemos el progreso de los rebeldes y esto va a ir en aumento cada vez que los rebeldes vayan tomando provincias y a medida que pase el tiempo. Lo que va a hacer el progreso es que cuando llegue a 100 se forcen las demandas y en este caso Sardinia sería una nación independiente. Aquí tenemos el proceso de si los rebeldes rompen el país. Esto es más que nada todos los tipos de rebeldes que tengamos activos actualmente, no estos que están latentes, sino los que están activos, los que tienen tropas en terreno, van a forzar sus demandas. Entonces hay que ir con cuidado con esto porque puede ser que se hagan rebeldes separatistas de varios tipos y después se hagan rebeldes particularistas y pretendientes y nobles y mil tipos de rebeldes que si entre todos ellos consiguen 76 provincias, como pone aquí, se van a forzar todas las demandas de todos los rebeldes activos. Así que cuidado con esto. Observaciones y declaraciones finales. Es importante siempre que se pueda tener como mínimo uno de estabilidad, eso es para la prosperidad, que veremos también en un futuro, y no tener excesivamente War Exhaustion alta. Tengo 8 de War Exhaustion y ahora mismo para mí es viable aguantar esto, pero a la que sube a 9 ya tengo un Res positivo y esto es malo. Pueden empezar a salir desastres y mierdas de estas. Así que ojo con tenerla muy alta y si tenéis que bajarla a mano, pues bajarla a mano. Es lo que hay. Otra cosa es controlar la War Extension, que no sea más de 100, que no sea excesivamente alta, como he comentado al principio, y controlar los rebeldes. Hay varias formas de controlar los rebeldes, pero eso lo veremos en otro vídeo. Sé que son muchas cosas, pero poco a poco uno se va acostumbrando. Y eso es todo respecto al tema. Si tienes dudas, déjalas en comentarios o pásate por Twitch. Si quieres apoyar el canal y que sigas sacando vídeos, hay el link de Patreon en la descripción, que solo por un euro te puedes convertir en caballero y gozar de cada vez más ventajas que estoy poniendo para todos los Patreons. Un agradecimiento a todos ellos que están aquí. Voy a dejar también un par de links en lo que es este lateral de aquí, por si te ha interesado este, quizá te interesan otros también. Otros también. Y si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Así que nada, muchas gracias y hasta luego.